¿Cómo estás señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y la carpita? Si te pegas como quevedo o algo así duro, duro, ¿tú me comprarías algo? ¿Cómo puede? La gente, aquí estamos en capital de los abrigos. Aquí yo creo que no antes antes de ser famoso, antes que David se haga millonario, antes de que Oliver se haga físio. Yo como voy a vivir de Guasimar. Con esa cara de gata y esos ojitos de pantera. Tienes cara de que yo ya te conozco de antes, estoy seguro que esta no es la primera. Ya estamos solos, solos. Si me miras así te voy a besar mami, estamos solos, solos. ¿Tienes un collazo? Un turbodiesel. Un turbodiesel. La L va así, de lo rápido que va. De lo rápido que va se va así. Qué cabrón. Yo tenía unos barriles de cerveza ahí el otro día. Como me de uno, ¿qué dices? Nos envoltábamos, Pablo. Pablo, nos la cogemos ahí, nos la cogemos. Me meto a la piscina y todo, venga. Venga, hablamos ahora. Hola, muy buenas. Aquí DiegoNator24 en un nuevo video directo con Bike Hibrido, Oliver FT. Vamos a ponerle Turbo a un Saxo. Hemos comprado aquí, las tenemos aquí en caja. Tres suspensiones Barotec 24 para ponérselas al coche. Tenemos un radiador, tenemos una admisión, una admisión ultra varosónica. Y David, ¿qué compraste tú, David? Ambos. Esa y poma. Al revés. Si tenemos un asciente en directo, bro, nos hacemos fea, bro. Si tenemos un asciente en directo, todos pulsan el botón de suscribirse, ¿ya? Qué guapo, se ve. A ver qué cositas salen esta noche, ¿no? Qué cositas salen, a Pablo así. Marcado. ¿ATC? Bueno, David me obliga a quedarme con la cámara. Así que voy a grabar como Plex, así. Bueno, chicos, vamos a ver los nuevos videos aquí en YouTube. Y ahora estamos hablando con la cámara. Es japonés. Eso es lo que pasó. Pero mira, las aguas, las aguas no piensan. Yo soy más listo ahora, ¿sabes? Hola chicos, día 79 de la vuelta al mundo. Estamos hoy en Tenerife. Estoy buscando las fajitas. Está buscando las fajitas porque hoy vamos a comer fajitas. Así que nos hicieron que no había comida. Y con este video voy a cobrar 4.500 euros. Se me cae todo el mundo mirando pensando que es verdad. Soy un puto pobre de mierda. Soy muerto de hambre. Sí. Hoy vamos a hacer el vlog. Vamos a comprar todo lo que veamos, ¿vale? Todo lo que veamos lo vamos a comprar. Pero como no tenemos dinero. No vamos a dejar nada. Vamos a robarlo todo en vez de comprarlo. Vamos a robar 4 panes. Vamos a robar 3 kilos de carne. Italiano. Oye, robare, robare. Después de editando un video de 7 minutos. Tengo que verlo. Estamos en el líder en Tenerife. Con mi compañero Oliver. Cuéntale lo que estamos haciendo. Bueno, en el día de hoy nos acompaña nuestra cámara. Que tiene un hongo de ****. Ey. No. Cilindro. Cilindro. Coca-Cola. Estima opinión. Cilindro. Bien. Vamos a revisar la cámara. Vamos a mirar la cámara. No. Ciudad. No te olvides. No te olvides. En el camino. No te olvides. No te olvides. ¡Qué bueno, tío! Ninguno con el ángel de lasas niñas. Así. ¿Sabes? No te olvides. Sí. Sí. ¡Muy bueno! ¡Muy, muy, muy bueno! Nos acompaña nuestra cámara, que tiene un hongo de p***.